El voraz incendio que acabó con el negocio de Tacos Checo comenzó con un reporte a las 3.40 de la tarde de este jueves por parte de vecinos de viviendas y comercios de este sector. Los primeros en llegar fueron unos guardias de seguridad quienes trataron de controlar las llamas abriendo por la fuerza uno de los accesos principales, pero ya era demasiado tarde. Las llamas estaban propagadas por la mayoría del inmueble. Debido a que el establecimiento estaba construido con pura madera, el fuego fue incontrolable, alcanzando las llamas varios metros de altura, que causaron el pánico entre la población, pues se temía alguna explosión. El Código Rojo se activó para todas las corporaciones policíacas, debido a la magnitud de la contingencia, movilizándose hasta las calles de Abasolo y Veracruz para cordonar y resguardar la zona. La Procuraduría viene a verificar y a dar apoyo al resto de las corporaciones. Lo que nos interesa principalmente es la cordonada del incendio y no exponer a la ciudadanía y sobre todo que no haya víctimas. Apoyar con bomberos, apoyar con protección de viviendas. De tal suerte que no pongamos en riesgo al personal que se encuentra en los comercios aledaños. Tener un primer acercamiento con protección civil, hacer un diagnóstico de la situación con bomberos y ya una vez que tengamos esto, les paso yo la información exactamente así. Con el apoyo de dos camiones cisterna del departamento de bomberos, rescatistas de protección civil y tres pipas del municipio, después de una hora de maniobras pudieron controlar el fuego para terminar con el enfriamiento y valoración de los daños. De acuerdo a los primeros reportes, se mencionó que pudo tratarse de un cortocircuito en el sistema eléctrico, pues a esa hora no había ningún trabajador al interior. Para médicos de Cruz Roja, brindaron los primeros auxilios a un elemento de bomberos que resultó lesionado de un hombro al caerle una viga de madera, siendo trasladado a un hospital estable de salud. Peritos de la Procuraduría de Justicia tomaron conocimiento, entrevistándose con los propietarios ante la mirada de varios trabajadores, que tristemente vieron cómo quedó el inmueble en la pérdida total, pero confiaron en que todo se va a levantar de nuevo pronto. Para RCG informó Alejandro Martínez.